¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Bueno, pues en este vídeo lo que os voy a enseñar son todas las cositas que ha traído la nueva caja Disfrutabox este mes, que ya sabéis que me encanta. Así que vamos a empezar ya. Bueno, pues os voy a enseñar el tarjetón, es este de aquí. El título de este mes es Rompe los Moldes, vamos a encontrar productos innovadores en esta caja de este mes. Y aquí tenemos, bueno, el producto de cosmética que nos ha tocado esta vez dentro de la cajita, que ya veréis porque es una pasada. Y bueno, esto nos habla de torrijas, pero en plan unas torrijas diferentes que podemos encontrar en la web de Disfrutabox, recetas, ideas, etc. Bueno, echar un vistazo a la web porque tiene cosas muy interesantes. Bueno, y aquí tenemos nuestros productitos, ¿vale? Lo vamos a ir mirando poco a poco. Vamos a empezar por lo que ellos tienen primero, que es la maravilla personificada del producto de maquillaje en este caso, pues el cosmético de maquillaje. Y bueno, si no conocéis la caja, os digo que siempre nos ponen un producto de cosmética de maquillaje, que a mí ya sabéis que me encanta. Y bueno, en este caso ha sido este delineador de Ego Profesional, en negro, súper negro, es waterproof. Nos dice que con él podemos hacer tanto el trazo fino como el grueso, girando la punta en una posición. Yo ahora mismo no lo voy a abrir porque tengo varios abiertos y no quiero que se me estropee. Porque es que de verdad, o sea, me ha gustado tantísimo que de verdad que no quiero que se estropee. En cuanto lo abra os haré fotos, os enseñaré cómo funciona, etc. Pero tenéis que tener un poquito de paciencia, ¿vale? Os lo enseño, es este de aquí. Y lo que sí que nos dice es que hay que mantenerlo en posición horizontal y no agitarlo. Y que no está, no es adecuado para hacernos la línea por dentro de la waterline, digamos, ¿vale? Pero que nos facilita muchísimo, muchísimo, digamos, hacer el trazo de la línea de arriba, del eyeliner, que a tantas nos agobia, yo me incluyo. Pues bueno, si es así de fácil, pues también os lo comentaré. Encantadísima estoy, como digo, y su precio es 10,95. Lo que también nos trae es este Nescafé Acera, es precio intenso. Me ha encantado, ahora me voy a ir unos días al pueblo y para allá que se va este café. Se puede tomar tanto con agua como con leche. Y bueno, os enseño así que, bueno, está tapadito, ¿vale? Es de Nescafé y, bueno, me ha gustado muchísimo. Nos cuesta 4,49. Después, esta barrita de chocolate, yo la verdad es que consumo bastante barritas de esta, sobre todo si contienen chocolate. Y esa, la verdad, es que tiene muy buena pinta. La marca es Atkins. Atkins os cuesta 1,89 y está indicada, pues para, ahí se ve mejor, pues para tomarla en cualquier momento del día, como un snack, pues por la mañana, pues para merendar, para llevártela donde quieras, ¿vale? Y bueno, tiene muy buena pinta y tengo muchas ganas de probarla. Nos dice, pues que es baja, alta en fibra y baja en calorías. Así que súper bien. Os he dicho, sí, 1,89, creo que os lo he comentado. Una bebida que de vez en cuando, no, a ver, este tipo de bebidas de vez en cuando nos las presentan a Disfrutabox y a mí me encantan. Son, digamos, para relajarte. Esta es la Tranquini original de la marca Tranquini. Cuesta 1,29 y es una bebida, como digo, que nos ayuda a tranquilizarnos. Y ahora, por ejemplo, fresquita para ahora que viene el buen tiempo, debe ser, bueno, está riquísima, yo supongo que estará riquísima. Y me gusta muchísimo la idea. Además nos dice que no produce somnolencia, algo que a mí, pues, me preocupa porque si me voy a relajar, pero me voy a quedar por ahí dormiendo por la esquina, pues tampoco es cuestión. Y parece ser, pues, que no causa esa sensación. Así que, genial. Además dice que, os digo, no tiene conservantes ni colorantes artificiales. Y solamente tiene sabores naturales y calma la ansiedad, puesto que nos relaja. Por ahora me ha gustado todo. Bueno, y luego ya, tema chocolate, ¿vale? O sea, cuando me ponen algo de chocolate, yo ya con la barrita ya estaba contenta, pues bueno. Bueno, esta maravilla de Lindel, chocolate Lindel, bueno, no lo voy a pronunciar más veces porque ni siquiera sé si lo estoy pronunciando bien. Es negro, además, que a mí me encanta chocolate negro, con sésamo y está tostado al punto. Nos cuesta 2.29, que me ahogo de la emoción. Nos cuesta 2.29 y nos dice que es un placer para todos los sentidos, supongo que sí. No tardaré mucho en abrir esta tableta de chocolate, ya os lo digo yo. Lo que también nos viene son estos snacks súper originales, porque uno es de quinoa y el otro es de algas. Y os voy a leer una cosa, bueno, son de Belarte. Y cada uno de ellos cuesta 0,35, por lo tanto los dos son 0,70. Os leo que el de algas lleva lechuga de mar. Yo no había oído nunca, lo he leído varias veces, con lechuga de mar. Bueno, nos dice que es un sabor único y sorprendente, me lo imagino. Y el snack de quinoa también me parecen ideales, pues para esos momentos en los que tienes un poco de hambre y no sabes qué comer, pero tampoco quieres algo que, yo qué sé, y te directamente a la tarta de chocolate que te sobró ayer o algo así, ¿no? Pues esto es una opción estupenda. Y también, aquí que lo tengo, nos traen el Fitness Delice Chocolate, que es de Nestlé. Estos ya los he probado yo y están muy ricos, ¿vale? Y sobre todo, bueno, y además que otro producto que tiene chocolate, a mí ya digo que... A mí me teme todas las cosas con chocolate, que a mí me tenéis encantada de la vida. Llevarme no de vitaminas y minerales, no lleva muchas grasas, y bueno, como digo, a mí me gustan muchísimo. Cuestan 2,59, pero en esta ocasión la de Flotabox nos ha mandado no uno, sino dos. O sea, nos dice que los podemos regalar o lo que sea. Bueno, yo se los voy a regalar a mis padres, porque ellos desayunan cereales, les gusta mucho, y me ha venido genial, la verdad. Así que si cada uno son 2,59, pues los dos son 5,18. Así que, bueno, un acierto para la de Flotabox, porque unos me quedo yo y otros para mis padres. Porque a veces lo que hago es que, como a ellos les gusta algo, pues digo, va, pues se lo doy a ellos. O si me quedo yo algo, estoy pensando, pero a ellos también les gustaría, en fin. Bueno, pues esto me lo han solucionado en un momento los miembros del equipo de Disfrutabox. Así que de verdad que lo agradezco muchísimo. Y luego, por último, os enseño las bebidas tropicales de Diabalance, que es una marca que me encanta, la verdad. Las dos son tropicales, llevan un 88% menos de carga glucémica. Cada uno de estos Brits cuesta 0,69, por lo tanto los dos son 1,38. Y nos dice que es una bebida refrescante, mixta, de zumo de frutas y leche. No tiene azúcares añadidos y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son unas bebidas súper, súper recomendables, súper sanas. Y eso también me ha gustado mucho, la verdad, que os voy a decir. La verdad es que no puedo decir que haya algo que no me haya gustado. ¿Qué me ha gustado menos? Es que tampoco, o sea, es que todo me ha gustado. Y cuando os lo digo, os lo digo de corazón, lo digo siempre, ¿vale? Entonces yo os aconsejo que echéis un vistazo a la web de Disfrutabox. Que penséis que os podéis suscribir y daros de baja cuando queráis decir. Que si en algún momento consideráis que no os ha gustado, que no os gusta, que cualquier cosa, pues hoy os dais de baja. Y si te he visto no me acuerdo. Pero que yo os aconsejo de verdad que echéis un vistazo porque os va a sorprender, como me sorprende a mí cada mes. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado y que nos veamos en el siguiente muy, muy, muy prontito. Un besito.